hola les saluda al profesor roberto mosquera director técnico de esporte en cristal el campeonato con cristal que más recuerdas me meten en un problema porque tengo ocho títulos con cristal soberbios soberbios entonces voy a voy a hacer este tal vez el 2012 porque cristal tenía sin campeonar siete años hicimos una campaña fantástica y logramos campeonar tal vez el del 79 80 que fui campeón como jugador con julio césar uribe tenemos los goleadores y buenos entre esas dos está ok un jugador que llamarías a una pichanga julio césar uribe de hecho genio es un genio volverías a dirigir la selección peruana la selección peruana es un tema que ya yo he avanzado en mi carrera a dirigir en extranjero no estoy pensando en la selección estoy pensando en hacer más grande de lo que es a esporte en cristal donde aprendiste a bailar salsa quienes han dicho que se bailaron en mi casa mi padre bailaba bien mis hermanas bailan bien mi hermano que falleció bailar bien así que en mi casa en fiestas de cumpleaños en mi casa eres una persona de pocas palabras no no soy aburrido soy una persona de mucho de muchas palabras pero cada una muchas gracias nos vemos a las preguntas tienen una importancia por eso hay algunos que hablan mucho y dicen poco yo hablo mucho y digo bastante un club europeo que quisiera dirigir todos da mi currículum ahí en la en la uefa en la en la champion no oye tranquilo viejo no así es un el tema es el 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 idioma no el idioma yo sólo llegaba a hablar hasta inglés poco y lo mío lo más fuerte es el convencimiento que yo tengo y la palabra que convence al jugador así que es un tema delicado tu objetivo que te falta lograr como entrenador tal vez avanzar hasta la final de una copa libertadores no he llegado hasta cuarto de final de octavo a cuarto o una sudamericana que también he llegado solo hasta octavo estado cerca pero creo que es un tema a tratar en el futuro no yo no sé una palabra que defina sporting cristal 20 títulos en 56 años solo de vida hay equipos que tienen 100 años hay otro equipo que tiene 90 años y solo en 65 años hemos logrado lo que nadie pensaba y pecho frío este ningún pecho frío gana 20 títulos hasta poco tiempo mejor momento de tu paso por olivia primero o con wisterman pasar a cuarte final eliminar a palmeira 70 millones al campeón de brasil a mineiro que tiene 72 millones de dólares canal de 62 a peñarol creo que que fue importante y después tomé un equipo que se llama royal party que estaba por descender logramos salvarnos de la baja y jugar por la final del campeonato clasificar a la sudamericana pasar tres etapas sudamericanas creo que fue importante una charla en el entretiempo que nunca olvidarás lo que pasa es que nosotros tenemos el tiempo marcado entramos al vestuario tenemos cinco minutos para descansar para hidratarse para cambiarse la camiseta y en cinco minutos tengo que tratar de acentuar si el partido lo estamos ganando o cambiar la historia si estamos perdiendo así que tal vez una que tuve que levanté la voz que nunca he levantado la voz en un partido y no por levanté la voz les dije que lo que está pasando me miraron todos cuando me fui no cuando regresé pensaron que los iba a seguir gritando y entre y los mire y tanto ahora viene la idea muchas gracias a la asociación de fútbol no sabía que había gente tan simpática es que los últimos que dejé tenían no sé ya no reían así que me encanta encontrar gente joven y compartir ok porque mi corazón está joven mi cuerpo dice otra cosa crean bendiciones